Música Que hombre es armarín Carlos Julio Hombre que se dice Oiga si supo que él fue a cumplir años no Le regalamos hermano Pero con esos regalos tan hijueputa de carros que le dan a ese señor Pero vamos a ver que se me ocurre Vamos a ver que le ocurre Pero, pero La lealdad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Música Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen cementanes Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Música Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Música Toda la gente del chacán Música Bordonguera Te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Música Se agarraron a balazos Barbarino 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 Tuvo suerte En el pastro del bandido Se le dibujó la muerte Y se lo llevó en su carro Para entregárselo al jefe Música Como no tengo dinero Para regalarle un carro Música Discúlpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Y este es mi humilde regalo Música Y esto es Parranda Con Argemiro Caramello Y su grupo Es el show Yo no me explico Por qué me casé Con esa fiera De apilar las garras Llego temprano Y qué por qué llegué Y si llego tarde Es como a sol Me agarra Parece que comiera Dinamita Porque cuando amanece Rabiosa Se quitan los calzones De parriba Y escupa y parte Cuatro baldosas De novia siempre De novia siempre Le sobró ternura Y una mansita Palomita era Pero con esa bendición Del cura Se transformó En la más brava Pantera Ya por la calle Cuando me miran Todos me gritan Ahí va el cachón Porque ellos ven Que no mando yo Sino que es ella La que me domina Si yo trabajo De sol a sol Pa' mantener Toda su familia El varón El varón El varón El varón El dragiquerón El hermano El varón El varón El varón El varón El pobre bolsón El pobre El hierbao El